Por tanto, las promesas de inversión son una falacia, son una absoluta falacia en los presupuestos de la Junta y los prometidas por Susana Díaz y su equipo. Ante la falta de inversión, ¿qué hacen? Pues confrontar, confrontar con el Gobierno de la Nación pidiéndole cuestiones que no le pedían al Gobierno de Zapatero y al Gobierno socialista anterior. Pero hemos traducido esto en empleo, en empleo que en un momento determinado que se han dejado de generar en nuestra tierra, directo, indirecto o inducido, más de 300.000 empleos con 9.000 millones que se han dejado de invertir en nuestra tierra. Es encandaloso ver cómo es una falacia la inversión pública en Andalucía y cómo se ha dejado de invertir de 2013 a 2017 9.000 millones de euros de inversión. Y, por tanto, en estos momentos los empleos que se han dejado de generar son más de 300.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Esta es la lectura que nosotros hacemos y realmente es una cifra absolutamente escandalosa los 9.000 millones de euros que en estos momentos la Junta hay encima de la mesa que no han invertido. Para callar todo esto y para ocultar todo esto, ¿qué hacen? Pues crean confrontación con inversiones del Estado, como es el tema de la P4, ¿verdad? Ayer se puede decir más alto, pero no más claro. El Gobierno fue clarísimo cuando dijo claramente que acabaría la concesión en diciembre del año 2019 y que no se iba a prorrogar. Claro, el Partido Socialista y Susana Díaz lo ignora y está interesado en no escucharlo, porque entonces se pierde la excusa para seguir confrontando y así no pueden tapar su incumplimiento en inversiones, especialmente en carreteras de toda Andalucía. Porque, claro, cuando uno escucha lo del AP4 a cualquier ciudadano dice, bueno, pues quizás pueda tener buena voluntad. Cuando escucha lo que pasó ayer y lo que dijo el Gobierno en reiteradas ocasiones, lo tenemos muy claro, clarísimo, cuando vemos al lado, pues, desde el 2007, la prolongación del desdoble, ¿no?, de los arcos de Arco Antequera, ¿no?, con Chávez, y ahí está, de la Junta de Andalucía. Lo que está claro es que todo está muy claro en estos momentos, se acabó la concesión en diciembre del año 2019 y no se prorroga, no se prorroga. Más alto se puede decir, pero no más claro. En el día de mañana será la pregunta en la que nos comprometimos con el tema del pago de los abogados y la verdad es que en estos días, ¿qué le podemos decir? Que sentimos estupor y vergüenza escuchando el relato de fraude de los ERE del Partido Socialista en los ERE. Esto es lo que sentimos como diputados y diputadas de Andalucía, estupor y vergüenza escuchando el relato. Parece que coinciden, ¿no?, en algunas tesituras nuevas el señor Guerrero, con las cuestiones ya expuestas de manifiesto públicamente, pues, la señora Díaz, ¿no? Y en cambio hoy el señor Viera, ¿no?, que es el que acaba de declarar, pues, está claro y dice muy claro las directrices de dónde le venían, de su presidente y también para qué se utilizaban, para conseguir la paz social, ¿verdad? Lo ha explicado muy claramente. Pero nosotros lo que sentimos es vergüenza y estupor y cuando escuchamos lamentables episodios con la cocaína y demás, y lo que queremos es que, pues, como quieren todos los andaluces, que paguen los culpables y que, desde luego, se devuelva a las arcas públicas el dinero de todos los andaluces que se ha defraudado, desgraciadamente, por el partido, miembros del Partido Socialista en esta tierra.